Nuestro amigo, este canal es gigante, yo entro en este canal. Enero... Enero. Enero... Enero 2022. Así se llama nuestro canal. Vamos, vamos a llevarlo para dentro ya. No lo voy a sacar del canal porque, como dije, la primera vez que yo lo cogí, lo agarré, lo capturé, lo agarré en brazos, me embocó más este y se fue corriendo. Pero, ahora sí, ahora sí, vamos a cogerlo. Dinos Club, Mundo Sin Limites. Espérate. Que él puede pasar. Se puede cerrar. Uy, bueno ahí. No, 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 no. Bien. ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Pancha, no! ¡Pancha, no! ¡Pancha, no! Pero pues pueden esperar hasta mañana, no pasa nada, por eso hemos entrado aquí, amiguito, déjame ver si sale ya, amiguito, salte, amiguito, no, 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 no ¿Cómo se prendió ahí para...? ¡No lo puedo sacar, amigo! ¿Te has agarrado por acá, Abel, para ver si...? A ver si... A ver si... A ver por acá. A ver, déjame ver. Sí, sí, ¿puedes visualizar ahí? Sí, más o menos se ve. A ver, amigo. A ver, amigo. A ver, vamos a ver si ya le sacó. Ya. Ya, ya. A ver, amigo, amigo. Miren cómo está su piel, su oreja. Está como agrieta. Está agrietada, es la palabra correcta. Su pelo. Miren. Mira cómo lo toco. Déjame... Déjame acercarme todavía. A ver. ¿Dónde está? Venga, Abel. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Ven. Míralo. Aquí está. Que salga de su carita así. Bebé. Tú eres un bebé. Tú eres un niño. Me parece como a Galas. Así yo Galas, no. Tiene... Él tendrá... Un aproximado de... Un año, por lo menos. No tiene más. Pero... Su piel está muy lastimada. Va a recuperarse. Va a recuperarse. Eh... Puede estar hasta hoy así. Eh... Ya lo van a... Revisar. Y pues... No, no. Parenta ser grave. Además de un problema de piel que tiene... Eh... Por todo su cuerpo. Sus orejitas van a hacer el primer cambio. Miren después... O sea, miren esto. ¿No? Y después de... 15 a 20 días. Les voy a volver a hacer otro video. Para ver la recuperación de él. Como sus orejas han cambiado. Así que... Eso, nada. Eh... Voy a bañarlo. Porque fue una de las recomendaciones. Un shampoo medicado. Para limpiar su piel. Y ese va a ser el primer paso. Gracias por ver este video. Si te gustan los rescates. Y cada rescate que ingrese aquí. Regálame un like y una compartida. Y pues... Que eso ayuda. Eso ayuda un montón. Entre esos miles de likes y compartidas. Puede ser la oportunidad que este amiguito nuestro. Nuestro primer rescate del año. Necesita.